Tengo un fetiche con los gatos Primero, me gustan los bigotes Segundo, porque quiero siete vidas Tercero, odio el alpiste Y cuarto, me caga hacer aguado No me gusta ensuciarme ¿Han visto las manchas de lodo? No, 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 esas no se quitan con agua Ya probé con vino, con vinagre, con alcohol, con limón No, 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 no Las manchas y yo, no Por eso, ahora me he visto de lodo ¿Han visto la piel de los lobos? La piel de los lobos es sedosa Es muy sedosa Hermosa, delicada Y sí, a veces grito cuando veo la luna Yo voy a llevar la suerte al siguiente nivel Mientras alguno usa una pata de conejo Yo voy a hacer un conejo completo Dicen que las orejas Con lo de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video